En la mañana del sábado se celebraban los campeonatos de Andalucía individual zona sub-12 y sub-14. La zona oriental se hizo en Málegre, la zona occidental en Carmona, en Sevilla, donde además participaron los 16 mejores inscritos de cada modalidad en triatlón. En la tarde del sábado en Almuñécar, en Granada, se celebró el campeonato de Andalucía sub-16, donde hubo unos 400 inscritos en Almuñécar. El club de atletismo San Roque estuvo bien representado por Carmen Collado, medalla de plata en los 100 metros vallas, Yolanda Chávez, cuarta en el triple salto, Elena Menéndez, quinta en el lanzamiento de martillo y sexta clasificada Cristina Solís. Por otro lado, en el campeonato de Andalucía sub-12, disputado en Carmona, Sevilla, destacamos a Daniel Muñoz, que pese a no clasificarse para las finales de 100 y 300, ha mejorado considerablemente su marca personal. Andrés Dominguez Albatierra, por su parte, fue noveno en salto de longitud con rebaja de su marca personal. También estuvo cerca del podio, finalizaba quinto en el triple salto. Por último, en el relevo del 4x100 masculino, quedaba en una brillante quinta plaza, mejorando la marca con la que acudían.